El objetivo puesto en foco La luz es el aire que respira el diafragma Julio Leyva las captura Fotos Fotos Donde la palabra Revela una imagen Fotos 1983, Margarita está a la altura del tobillo de la OTA que es Santa Fe En estancia de los esteritos hay una casa de adobe Allí viven los Maidana Quebrachos y agarrobos rodean el ranchito Que enfrente tiene la gran casa del patrón Un amplio chalet con pileta Bejarano Maidana es el peón del campo Y su mujer Olga cuida a sus ocho hijos Uno tiene los ojos rasgados Se llama Marcos Maidana No sueña ser boxeador No sabe ni siquiera que ese deporte existe Porque no tiene televisión Foto Sus primeras piñas son en el campo con sus hermanos El deporte del chinito era tirarle con la gomera a los pajaritos Con el chamamé como banda de sonido Su infancia la pasa entre la escuela, el tractor, la pesca en el arroyo, los caballos y la ordeña de vacas Un traviso incansable que solo para ante la amenaza del papá de llamar al fantasma de la angüera Solo ahí sus ojos ven el miedo Foto Llega a la televisión y con ella al boxeo Cuando lo vio, el chinito supo que quería hacer eso Hacía guantes en el campo y de repente paraba y decía Yo quiero boxear en Santa Fe No sueña con ser campeón Solo quiere boxear A los 14 va con el profesor Linari Casi sin práctica lo sube el reino a un festival de box Porque no tiene peleadores El rival comienza a pegar y Marcos solo se tapa En sus ojos solo hay ansiedad de sacar la primera mano Cuando Linari grita, saque mano El chinito no para Y el otro sangra por la oreja, por la nariz, por la boca Linari vuelve a gritar Pero esta vez ruega, pare Y el chinito para La pelea se acaba Solo pasó un minuto y medio Foto Linari le sube la edad al chino para que pelee No tiene problemas de enfrentar a boxeadores más grandes Ese pibe callado viene sin miedo En los festivales le dice al verdulero que era el presentador Cómo anunciarlo El verdulero entonces grita Y en el rincón rojo El futuro campeón del mundo Marcos Maidana La gente estalla en risa Hasta que ven el knockout en el primer round El chino es un knockador cereal Ese animal preciado Arriba de la jaula del ring Foto Maidana Cambia de entrenador Solo porque en el gimnasio nuevo hay más minas Guillermo Serra lo lleva a vivir a una casa con otros boxeadores Pelea por techo y comida Se abre a knockout limpio en el camino mater 84 ganadas y 4 perdidas Es campeón argentino amateur Pero no clasifica a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 Es la hora de sacarse el protector y poner la jeta Foto 12 de junio 2004 Corrientes El chino con 20 años Debuta como profesional Viste pantalón blanco Pelo corto Y un mechón largo que baja por la nuca Sin protección a mater Los golpes duelen Igual Solo bastaron 50 segundos Cross al mentón Y cuenta de 10 Para Adam Milonchik Con el guante Firma su primera pelea Con su sello de knockout Foto De las primeras 25 peleas 24 las gana antes de tiempo 10 de ellas por knockout En el primer round Es casi una máquina inconsciente 22 de diciembre 2006 Se enfrenta Miguel Caliz El bombón asesino Suena en los parlantes Ya lo llaman El boxeador del pueblo El chino Entra con la camiseta de Colón Margarita Está en Buenos Aires En el tercer round El árbitro pide clemencia Y para la pelea El chino Levanta las manos cada vez más alto El problema de los que no sueña Es que no saben Cuando tienen que parar Foto Su nuevo entrenador Es Rafael Liendo Tras en una exitosa campaña en Alemania Le llega la chance mundialista 7 de febrero 2009 Hamburgo Enfrente al campeón mundial El ucraniano Andreas Kotelnik Tiene la bandera argentina Arriba del muslo del pantaloncito Maidana Es una máquina de tirar El ucraniano resiste El knockout no llega Sin las tarjetas Para todos Maidana es el ganador Menos Para los jueces Que le dan la victoria al campeón El chino Le mira la cara de la derrota Por primera vez Foto 27 de junio 2009 De Margarita A Los Ángeles El chino tiene otra chance Pelea por el título mundial interino De la AMB Enfrenta A Víctor Ortiz La gran promesa del boxe estadounidense A Maidana Lo llevan para perder Los dos pegan Los dos se persiguen Ortiz cae una vez Maidana Cae tres veces Es una pelea para la historia La sangre en el ojo Y a buscarlo Lo va demoliendo A trompada limpia Esta vez No se va a escapar En el sexto round Lo encuentra con un knockout técnico La promesa de Ortiz En realidad Tiene la cara desfigurada A Maidana Le abre las puertas a Estados Unidos El chino Tiene la cara De campeón mundial Foto 2010 Maidana Rompe relaciones con su promotor Lo quieren estafar Forma un nuevo equipo Lo representa El periodista Contursi Su primo pileta Es su mano derecha Y su amigo piraña Su ayudante Las Vegas Enfrente Está el campeón Amir Khan El chino Entra con una capa Que dice Las Malvinas son argentinas En el primer round Gancho al hígado Que derrumba Maidana Y cae El chino Es un toro que lo busca Es puro corazón En el décimo Le sangra la cara a trompadas Nadie sabe como Khan No cae Y para ganarle a los campeones Hay que tirarlos Khan Llega al final Y gana por puntos Es la segunda derrota En 31 peleas Otra vez La gloria cerca Foto 2011 Les dejo una pelota en el ojo A Erika el terrible Morales En una pelea memorable 2012 Cambia de peso Sube a Welter 25 de febrero Antes de la pelea Con Debon Alexander Va 7 veces al baño Por una intoxicación estomacal La última Lo tienen que ayudar Porque ya tiene los guantes puestos Pierde por tercera vez Quiere dejar el boxeo Contursi Le dice Bueno macho ¿Qué querés hacer? Tenés todas las condiciones Para ser un campeón del mundo Welter Sos un pendejo Ya vas a llegar Te voy a llevar con el mejor entrenador de todos Con Robert García El chino contesta Vamos para adelante Foto 14 de mayo California Maidana Entrena con Robert García Exboxeador Y técnico con fama mundial 15 de septiembre MGM Las Vegas El país Espera la pelea de maravilla Frente a Chávez Jr Maidana sube antes del ring Para ganarle al mexicano Soto Caras Lo defigura Y el árbitro Lo abraza para protegerlo Muchos argentinos Ven por primera vez A la máquina del chino Foto 2013 Enfrenta por el título Welter Al invicto Adrien De Problem Bronner Un campeón invicto Con 27 peleas El nuevo Mayweather Un fanfarrón Con una boca tan grande Como el corazón del chino Maidana dice Todavía no le gano a nadie He peleado con leones La vaca Se metió con el toro El chino Le da la paliza de su vida Lo tira dos veces Y hasta lo apoya Bronner Sale en ambulancia Y el chino Con el título de campeón del mundo Gana el Olimpia de oro Le dice a su amigo Pileta Que es la última pelea Está cansado Pileta Le dice La mayoría las ganaste sin sufrir Antes de tiempo El chino Responde O no estás arriba del ring Pegan fuerte Foto 2014 Marcos anuncia Que solo volverá a un ring Si pelea contra Floyd Mayweather El mejor de todos El hombre récord El deportista Que más millones gana en todo el mundo Si no Maidana descansará en Margarita 7 de febrero Su representante Lo llama desde Nueva York Hay posibilidad de que la pelea salga No está confirmado Pero parece que sí ¿Qué se hace? El chino contesta Me pongo a correr Foto Mayweather Es campeón con 37 años Invicto en 45 peleas El de la flota de autos lujosos El de las mansiones descomunales El del reloj brillante De un millón de dólares El chino Es el de Margarita El de los tatuajes del Ocito Hill Al que va a pagarle las promesas El del tatuaje del revuelo en la cintura Porque le gustan las armas El que compró campos Donde su papá Era peón Y ahora es rey El que entra con el bombón asesino El mendigo Que quiere arrebatarle la corona Al príncipe Foto 3 de mayo 2014 Las apuestas 12 a 1 a favor de Mayweather Para muchos Es la pelea del siglo La titulan The Moment El chino Dice No le tengo miedo Nada me asusta de él Mayweather Entra con Justin Bieber Maidana Entra con su humildad Un boxeador Contra un peleador La velocidad de Mayweather Se impone El chino no lo puede encontrar La mano del milagro No llega Floyd Gana por puntos Maydana Como un alfajor Y dice que ganó El chino pide revancha Y Mayweather Se la da Este sábado El chinito de Margarita Va por lo que nunca soñó Porque él Solo quiere pelear Y tal vez Haga historia Foto Marcos Chino Maidana Una foto De un peleador Que no conoce el miedo La foto El chino De un peleador Gracias por ver el video